de hecho una vez iba a hacer una encuesta en Instagram y si quería que jugar otros juegos que no solamente fuera Fortnite sino de vez en cuando subirle un juego de historia pero que sea bueno algo que en serio tenga bastante, algún juego que a todo el mundo le interese que lo juegue lo único que tenía en mente es que muchos de Limit queríamos jugar uno, Monopoly y Pinturillo y jugarlos todos juntos un día y me pareció bastante divertido hacer un video de hecho si les gusta alguna esas ideas ponganme en los comentarios, dejen su like y juego con la máxima cantidad de personas de Limit jugamos uno o alguno de sus juegos, creo que va a ser bastante vacilón de hecho lo podemos jugar con gente, hasta en directo, o sea, la verdad es bastante divertido Kick for Inactivity, try seeking a new game by clicking here o sea, que me kickearon, ni siquiera sabía que estaba jugando porque lo acabamos de bajar, es miércoles y salió la actualización de Fortnite eso Juan Diego se puso a buscar streamers, estábamos viendo a Tiffy jugar uno y alguien estaba jugando Conker, lo descargamos, el juego se va bastante divertido pudo jugar junto a Rep, junto a Fao y junto a Juan Diego vamos a ver si podemos mandar partillas privadas, jugarnos con sus partidas ver que tal está, a ver que les guste bastante si les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber porque son juegos que, o sea, los pueden detener ya va, le da play yo intenté entrar y... hay JV, aquí están si, si, ya usted qué es? 5, porque no hay inicio de sesión ah si, no hay inicio de sesión pero yo lo puse mae, pero por qué esta vara recarga cada segundo mae holy shit dude será que puso algo que iba mal? o sea, ahí está mega feijo, holy shit mae, yo lo puse para sol solo sniper mae ah ah, pero vea la gente es que no se hace bien el lobby porque usted lo hizo, lo tenía público, no privado no, yo lo puse, todo lo cambie uy falta bien perra no importa, está bueno, puede darle estos reforzitos uuuh qué violada, yo soy un dios mae con 10 de vida se la hizo perder un diás hai mae dicen jump shot miau no mae, es que recarga la arma ohohohohohohoh siéntese perra el fin de la picha ya empezamos, como en contra Jajajaja Le da.. uno.. uno le da vida por matar gente idiota No se debe regenerar, vida solo hueon Pussy No, no me mando, porque ya no cuenta nadie Yo tengo un Hire mío aqui Me metieron uno, no esco Man, pero que asco ese spot idiota Man, me metieron uno, esco Oh papi, eso yo soy un fucking jesus Ya gané más, hombre, no dure ni siquiera Salva que yo entré tarde, papi Si, pero al poco me pegaron un nozco No, es 6 kills A Juan Diego le hizo un jump, y le pegué hecho A Juan Diego le hizo un jump, y le pegué hecho Y ya que, cuando empieza la siguiente Ahí vienen, dice que es 0 segundos Ah, ok, ahora ocupamos otra vez otro link, o que putos No, no, dale click to play, dale click to play, ya Y ahora porque voy con Mauricio, no Es que aparece con este meme Es un tuitu Papi, venga, tuitu mio Oiga los pasos, oiga los pasos, idiota, a su derecha, Mauricio El reto mig es compa Es un culo, el que es rep Pero cuantos somos nosotros? Estamos contra JD, contra pro no se que Ustedes agarraron para otro lado, yo me fui para, yo seguí directo ¿Dónde están sus putas? No, pero ese man no me rinde, no voy al jump, chapo Si, porque esta demasiado bueno, dale por la bandera Madre Juan dice una bala 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 Me jode con Sniper, se lo digo, se lo digo que ese ma... nació por usar el Sniper No, me quedé sin balas No, me quedé sin balas, por puto, no se puede flanquear aquí, tiene que ir ahí de frente Deja de glitch y campearlo En contra, después lo sacamos y sacamos la bala Vean, Juan Diego, allá estás de una banca, veanlo Si, si, estás de una banca Te quiero ir a mi chale, puto, a ver si yo creo Tue una banca, bro, no 80% No, 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 hay que hacer las espontrapezas Caminen y se agachan rápido Caminen y se agachan rápido Deja la base estrupada ¿Y qué tiene? Como que se arrastró Es que tienes que brincar y tocar el de agacharte Para deslizarse ¿Dónde llevo esta vara o qué puto? Este juego tiene más Este juego tiene más dinámicas Que Fortnite hueón Tiene más futuro que Fortnite de hecho Deja aquí por el medio Por la espalda otra vez Pero esta imagen ¿Cómo nos pega a vuelta siempre? Yo si supiera ¿Por qué recarga cada segundo? Reload, reload Elf Ahora si los voy a pichar en serio Elf Ellos agarraron una bandera y no 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 puedo Creo que por aquí podemos pegar vueltas Vea, por aquí podemos pegar vueltas Con la unicia puta Me saca la bandera Playus Una bala pero Ese mano muere Me mata Juan Diego Madre que rata Juan Diego Playus Oh my god Los dos los hice pichas Por aquí solo 5 Están entrando Ahí ya están en equipos Me mata Juan Diego Vamos en equipos Y Fav Y Fav Ahí ya Fav Estamos en equipos No Fav Nosotros aquí tenemos que Estratégica Porque Fav es una rara Te cuento Manda la primera perra Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Venga Un perro ahí Una bala Bueno Vamos a pegar a Juan Diego Te le dije que hay que ir juntos Acapulada de NEP Venga Juan Diego Ajejeje Me hace jugo demasiado Es un plano Se suene Ouli Viene Mori Viene el dos Por la derecha Viene el dos Que ya tengo aquí Uy, ve a este loco yota Jajaja, pues es que pensó papi que la vara quiere jugando, venga Esa es la otra perra Oh, una bala, se quedó ese madre Bueno, aquí en el que va a ir a la permiana Tenemos un madre FK aquí en el fucking lobby, man 2v3 No, atrás Venga, ya sacaron la bandera Tienes que parar a favor Compa, pero compa de mierda, porque mi compañero se va Uy, deja una bala, es que Juan Diego no sabe jugar esta bala papi Juan Diego piensa que estamos jugando fifa Hágame, hágame, voy, que voy Lleva la bandera Tienes que agarrar la bandera, Juan Diego No, soy imbécil Uy, 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 uy Pulele, 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 asqueroso Si Uy, ay Pulele, pulele, pulele Ustedes son 4, nosotros son un 2 Ustedes son 3, no, ahora tienes que tomar un 9 Si, pero el mal se... Jajaja, casi le hago turno a maricón Me siento la sensibilidad muy alta Ese pico, que madre, es un mamapicha Es camper, weón Todo el lado está ahí campeando el maricón Mira, Juan, tiene que ser mala de la rata Vení, vení, vení Que vas a comer, son demasiados ustedes Nosotros somos 2 y ustedes son 4, weón No, no, no Ok, holy shit No, no, no No, no, no Si no, si no Si no, si no Si no Si no No, no No, no No sé para dónde moverme ahora Es que estos playos siempre tienen nuestra bandera, ma Es que estos playos siempre tienen nuestra bandera, ma Bien 2 ahí Holy, tiene un fucking sniper Dude Casi lo malo Ah, yo lo tradeo, yo lo tradeo Ah Maxima tiene un arma chupisima Si Si yo escucho un mal que yo no se dispense que te cae al nivel 50 Que si no me voy a ponerle a Raygon, yo Este que es Enegos igual de, ma Harpo, Harpo Ay, madre Ay, madre Ay, madre Venga, venga, saqueme el Harpo, hijo de puta Ahora sí Ay, pero hubiera sido mal parido, vealo Está bueno, ese pico no, ma Estoy con un Peacock yo, ahora sí, Peacock Let's go Let's go No, qué haces, duelo, siento head glitch a la loca Ma, es que diga, ma Estoy yo llegando por la espalda y mis compañeros no se mueven Solo pico, que es el que saca la cara por el equipo Oh, franca su hijota Uy, franca Solo pico, que saca la cara por el equipo Pico, que es bueno, ma ¿Estás en el heal boss? No Voy a ir a meterme al heal No, el bichazo en punta Es que trae Esa arda Ay, con razón, güibon Yo tocando el click Esa arda automática No, ma No, ma Maestro, maestro, maestro ¿Dónde está el heal? Holy shit Ay, a la derecha Vamos, patuíamos equipo Equipo, equipo Vamos, vamos a atacar la cara No, es que no se puede, ma Mi equipo Qué culiado Aquí solo hay dos entradas Y nos sacan de aquí Somos demasiados bots Y ahí tenemos el glitch La verdad Ma, el guest 4 Yo creo que no se está moviendo No, mi compañero ya se Se fue pico, ma No, sí, sí, se está moviendo Se fue pico Se fue pico, güibon Se fue pico Se sintió el terror Sintió el terror Hagan el L2 Se dio el L2 hace un pd No, marido No, me dio, man No, mordió No, la derecha A la derecha Está jugando Es mal de ese, que no esta jugando No, qué 4 está jugando Es pico el que se fue, dije A Pico me anda, no, güe Ma, cura a la derecha Curame la derecha, compa La derecha Si de puta, me entendió Me entendió, compa Si, si, si Está viendo lo mismo no se abrieron ya prendimos el corte según ellos se estan agarrando el harper yo voy corriendo para otro punto y la rota de papi se he montado aqui en arepa es que estoy cambiando la vara de no tener que dejar a preparar mi charme yo si juego el hostia yo si juego el hostia yo estaba super copiado ahi vamos compa donde estas guess 4 vení guess 4 3 4 para este lado papi engañelo engañelo buena 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 me gusta me gusta amigo estamos jugando este me hace un gut me cuento me estan pusiando como enfermo pero como enfermo asi me gusta hasta ahora yo responio alla en el punto que he dicho que no jugaron corte epa yo responio y estoy aqui a la par del punto ustedes son los que pusieron cuando ya habia terminado la hardpoint saben como es la vara ah mire tiene tiempo de hardpoint este juego es demasiado bueno no me gusta mi compañero si se lo juro que esta ahora quiero jugar pero que juguemos asi un pinchazo de limit porque sea tonto jugar con guess 4 me tiene malo me tiene nervios hace rato me tiene nervios hace rato estoy viendo para el frente no se anda se cansa el muñeco de saltar no se cansa el muñeco de saltar si se lo juro que estoy ni con forne yo sabe que lo senti con forne en mi primera temporada si legal chile uy fui frull bueno muchachos nada mas bueno muchachos aqui nos llegamos del video no se cuanto vaya a quedar el video de hecho lo que dure grabando lo fueron 27 minutos seguramente vaya a cortar diferentes partes espero hayan disfrutado bastante el video ha sido muchisimos likes de hecho ha sido mas de 30 likes y bastantes comentarios positivos hacemos segunda parte jugando a crunker jugando con mas jugadores de limit no se cuanto será el maximo creo que el maximo que pueden entrar son 10 entonces ataria de que lleguen 10 jugadores de limit si digo que todavía les gusta asi pero muchisimo y todavía con gente de limit lo podemos jugar asi un dia al chill nada mas nos ponemos de acuerdo a los que quieran jugar y lo jugamos con suscriptores lo que quieran si lo quieren jugar un dia en directo asi por vacilar porque yo toco al ver los streams he estado super detrás de streams el que mas ha hecho es FAO mas que yo imagínense he subido videos youtube he estado mas activo de hecho lo que iba a subir era un video de la temporada nueva que jugue con FAO pero pero como que el sonido me ha estado afectando mucho si graba directamente desde la compu de hecho he tenido que usar la capturadora como 24-7 para grabar todo es mejor de hecho queda con cámara y todo queda mejor calidad pero si espero que hayan disfrutado muchísimo ya saben dejen mas de 30 likes escriban sus comentarios espero que hayan disfrutado muchísimo de los silteos de todo el juego esta sumamente bueno es bueno para entretenerse e igual pueden ver los comentarios si quieren que juegue uno monopoli o algunos otros juegos con todo donde mas de limit nos vemos en el proximo video adios y